hola cómo están youtube otro día otro vídeo de glutos y piernas ya sé que el objetivo mayor de muchos de ustedes es crecer los glutos mira algo que yo ha mirado muchas mujeres hacer creyendo que es que les va a ayudar a crecer los glutos con las sentadillas es un ejercicio muy bueno para crecer las piernas pero si tu objetivo mayor es crecer los glutos hay ejercicios que son muchos más efectivos que las sentadillas y ahorita les voy a enseñar uno de los ejercicios que quiero que hagan cuando entrenen los glutos y las piernas que es mucho más mejor que las sentadillas ok aquí empezando con el ejercicio para los glutos aquí mira mira estamos usando dos bandas de resistencia una arriba de las rodillas y otra aquí arriba de las caderas y cuando empuja para arriba toda la presión viene de los tobillos los tobillos ahí mira y ahí cuando va para arriba está controlando ahí tienes que encontrar los glutos aprieta los ahí arriba si es cuando sabes que ya duele porque mira tengo que hacer veinte repeticiones buen trabajo buen trabajo qué pasó mi arroja me duele las manos a la extensión de las caderas aquí mira cómo está este abrazando la pesa así como es un bebé aquí romeando la espalda para que toda la presión venga a los glutos así mero es que hay un poquito más para abajo a Evelyn así perfecto estoy intentando a dos de mis clientes ahora a Ashley aquí con el ejercicio primero que miraron así mero 30 mira cuando tiene las bandas aquí arriba de las rodillas y las rodillas están para afuera es cuando vas a activar este músculo aquí al lado de los glutos ¿cómo te sientes Ashley? ¿bien? bien ¿sí? sí te tengo que enseñar español sí se puede pero apenas sé yo Evelyn enseñarles el booty pump enseñarles el booty pump mira los booty pumps ya vamos a ir a hacer sentadillas así sí 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 así sí 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 Eres mas fuerte que de lo que pensé. Hay que crecer esas caderas aquí mira. Vas a hacer un cursi lunge. Entonces tu pie va para atrás y para el lado, así. Y lo vas a sentir aquí en el lado. Luego cuando tu pierna va para afuera y lo vas a sentir en el lado. Así. Ok, aquí este irá. Aquí van a hacer un lunge y luego otro lunge con la otra pierna y luego vas a ir para abajo a hacer un squat. Ese es uno. Vas a hacer 10 de esos. Oye, ¿estás bien? Ok, mira. Así. Y así. Y otro squat. Mira. Cuando sientas la presión, la tensión, no quieres parar. Muchas mujeres paran porque ya están sintiendo la tensión, pero es cuando tu cuerpo va a cambiar. Tienes que empujarte a hacer dos, tres más. Mira. Una para atrás. Luego la otra pierna. Luego abajo para una sentadilla. Esa es uno. Vas a hacer 10 de esos. Buen trabajo, Evelyn. Como siempre. No te traje donuts hoy. No estás enojado conmigo, ¿verdad? No. Pero la tensión, ¿cómo se dice? Las malgas. Mira, es muy simple. Hay dos tipos de personas en este mundo. Un tipo es la que se transforma. Y la otra persona es la que no se transforma. La persona que se transforma es la persona que se empuja muy fuerte aquí en el gimnasio. Y la persona que no se transforma es la que nomás viene aquí a hablar y nomás hacer los ejercicios para decir que estás haciendo ejercicio, pero no se está empujando. Por eso les digo. Tienen que empujarse. Yo lo único que quiero hacer es ayudarles a ustedes a transformar. Por eso les digo todas estas cosas, todos estos consejos. Es para ayudarles a ustedes a transformar. Es muy fácil. Ok, para el último aquí. Mira, ese pie aquí que está arriba de la banca. Puedes tenerlo así o con tus dedos para arriba. Pero luego, mira, doblas tus rodillas y luego vas para abajo. Así. Y cuando lo haces bien, vas a sentirlo aquí en los glutos. Lo tienes que empujar. Toda la presión tiene que venir del talón. Si la presión viene de los dedos, ahí lo vas a sentir en las rodillas. Eso no quieres. Ahí vamos. Ok, falta uno más. Esta vez vamos a hacer 60 días brincando. Así, mira. Va a ser 20 repeticiones para terminar la rutina hoy. Así. Perfecto. Ándale, Evan. Ándale. Ya sé que vas a... vas a sentir la tensión ya. No pares, no pares. Síguele. Ojalá que les gustó esa rutina que les enseñe. Pero antes de terminar este video, les quiero decir algo importante. Es importante que ustedes si quieren alcanzar sus metas de quemar grasa, tienen que hacer algo, un tipo de cardio. Este, puede ser correr, nadando, pero tienen que hacer algo de cardio. Y es importante que siempre lo hagan después del entrenamiento. Pero si lo hacen antes del entrenamiento, va a haber mucha piel nomás ahí colgándose. Y ustedes quieren que todo se apriete y se ponga muy bien, ¿verdad? Pero eso nomás pasa si haces el cardio después del entrenamiento. Nunca lo hagas antes. Ya sé, yo he mirado muchas personas que hacen cardio por 30 o 60 minutos antes que entrenen, pero lo están haciendo todo mal. Si quieren quemar grasa, es importante que hagan el cardio después del entrenamiento. ¿Ok, YouTube? Entonces ya acabé. Y antes que me vaya, les quiero decir... Pineapple belongs on pizza.